Hay que seguir escuchando las voces, lo que se dice, quiénes lo dicen respecto a lo que requiere Michoacán para concluir con este periodo. Le recuerdo que en el estado, en el 2015, en un año, en el mes de junio de 2015, se estará eligiendo gobernador, se estarán eligiendo presidentes municipales, se renueva la legislatura local, y se eligen diputados federales. Un paquete completísimo de elecciones, el que tendremos dentro de algunos meses en Michoacán, pero el periodo tiene que cubrirse. A nombre de los empresarios organizados, en particular del sindicato patronal de Coparmex, Adrián Huerta Leal, un empresario que además se menciona como aspirante, como querendón a ser gobernador del estado, define el perfil de quién podría ser la persona que sustituya a Fausto Vallejo. ¿Cómo debe ser? Describe Adrián Huerta. Alguien con mano dura, honesto y con mucha visión. Esperar, confiar en que nuestras autoridades sabrán decidir muy bien, quién debe ser el perfil ideal, una gente honesta, con mano dura, con visión y que continuemos poniendo orden en el estado para salir adelante. ¿Hay alguna propuesta del sector empresarial? ¿Han platicado con otras cámaras y asociaciones? Negativo, negativo, estamos esperando para conocer la decisión y bueno, continuaremos nosotros desde nuestra trinchera trabajando arduamente, cada vez tratándolo de hacer mejor para para que quien llegue cuente con todo nuestro apoyo, como como lo hemos estado haciendo con con Don Fausto. Para que quien llegue cuente con todo el apoyo, pero fíjese usted, eh, honesto, mano dura y visión, así lo describe este dirigente de Coparmex en el estado de Michoacán, quien además agrega, se necesita alguien que atraiga, que sume a partidos políticos, a fuerzas políticas, además dice que quien llegue será bienvenido y estarán trabajando con él y se le pregunta cómo le fue al sector empresarial con Fausto Vallejo. Mientras sea gente honesta, gente trabajadora, gente con visión y gente que se sume, que sume a todos los partidos, a todas las fuerzas políticas, que trabaje con el gobierno federal, como lo veníamos haciendo, eh, quien sea va a ser bienvenido. Adrián, ¿qué evaluación tienen ustedes respecto al trabajo que realizó Fausto Vallejo? ¿Cómo trabajó con el sector empresarial? ¿Cómo les fue en este tiempo? Siempre con una gran apertura, Juanjo, siempre, eh, escuchándonos. Fueron tiempos muy difíciles, muy desafortunados, eh, para él y para el estado. Mucho que ver la la cuestión de seguridad y descomposición, que él encontró. Sin embargo, con nosotros siempre hubo mucha apertura y siempre muchos deseos de enderezar el estado. Mucha apertura y muchos deseos de enderezar al estado, pero también reconoce y reclama a la administración de Fausto Vallejo que tuvieron la brújula perdida en materia de desarrollo económico. Haya o no haya titular, dice Adrián Huerta, los empresarios trabajamos, pero eso sí es una muestra clara de una falta de atención de interés por parte del gobierno estatal por el desarrollo económico de Michoacán. Esta es la mejor prueba y es lo que reclama Adrián Huerta y Coparmex. Creo que nos faltó trabajar más ahí, que el estado debió de haber hecho un análisis previo de la selección de los candidatos a esa secretaría y bien también darles más apoyo, trabajar más en conjunto. Yo no soy nadie para juzgar el desempeño de los secretarios. Yo vi muchas intenciones de muchos de ellos de sacar adelante y al ser cooptado sus periodos, era mucho más difícil darle seguimiento a todo lo que estábamos proponiendo, la iniciativa privada y a todos los planes que tenemos, que nosotros seguimos trabajando con o sin secretaría de fomento, con todo respeto lo digo, nosotros estamos difundiendo a las empresas michoacanas, entre todos los 40 mil socios de Coparmex a nivel nacional, estamos presentando proyectos, estamos yendo a los municipios recogiendo proyectos de jóvenes para los que sean viables y como hemos dicho, encontremos empleo generando lo que todos los jóvenes se unan y pongan su pequeña microempresa. O sea, no hay brújula en materia de desarrollo económico y es lo que más necesita el estado de Michoacán, lo señala Adrián Huerta en Coparmex, esto yo creo que nos deja claro el panorama de cómo estamos, porque al final lo que nosotros hacemos nuestra chamba es proporcionarle a ustedes elementos para que puedan generar una opinión para que ustedes entiendan qué es lo que está ocurriendo y lo hacemos de esta forma porque sabemos que todos estamos ¡Gracias!